¡Hola, hola! Pues sí, nuevo año, nuevo yo, nuevo todo. Decidió comentar este año también, pero esta vez desde enero. Y este es un enero muy especial, la verdad, porque desde el año pasado, por varios meses, he estado trabajando en una sorpresa para mi hermana. Le voy a hacer una fiesta a Bob Esponja porque ella tiene una pequeña obsesión con Bob Esponja. Entonces, pues sí, eso es lo que es. Y hemos estado haciendo decoraciones. Ahí está Gary, Bob, otro Bob, Patricio, Calamardo, el baño, etc, 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 etc. ¡Gracias! 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 carritos un muñequito que no se para que sirve trompos infancia realizada i put a spell on you cause you're mine hoy es la fiesta de Marinsia estoy muy emocionado mesa de regalos Gari mesa principal, no ha llegado el queque, pero pronto Bob, Patricio, piñata Bob, Krusty Krab dando detalles finales Gari 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 Llorar, llorar y llorar Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Tú eres mi madre y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan No me gusta, no sé que ella se lo disfruta Y yo, mi amor y mi hermano Este caso es mi vida debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente Aquí también está soledad Tequila Tequila, 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 tequila Tequila, tequila, tequila Y yo, mi amor y yo Tequila, tequila, tequila Tequila, tequila, tequila Gracias por ver el video.